En días anteriores, dos ciudadanos entregaron una versión manifestando haber sido víctimas de estafa, buscando nuestro medio y dándolo a conocer a través de nuestras cámaras, sustentado con documentos lo expresado. Asimismo, antes de iniciar nuestra programación habitual, se aclara que las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite. También este medio de comunicación da espacio para el derecho a réplica para que se entregue la otra versión de los hechos y se aclare la situación. Reiteramos, el mismo día que se realizó la entrevista se hizo un llamado a la involucrada de la acusación, pero no obtuvimos respuesta. Hoy TV San Jorge entrega la versión de la acusada a través de unos documentos que fueron entregados a la empresa.